Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Un lunes más de fútbol. Javier Bravo, puro fútbol, ya nos invade el tema futbolístico con la selección. Vamos a la mitad del camino. Ya un torneito más. A mitad del camino ya Copa de Oro, ya con la selección B alternativa. Reitero, torneito. Mayor torneito de CONCACAF. A ver si ahora sí, pues nos quedan bien los seleccionados mexicanos. Por lo pronto ya hubo una victoria, 3-1, ante El Salvador. No sé, yo seguí viendo... Hubo cosas interesantes, hubo cosas interesantes. Pero yo seguí viendo un poquito chata a la selección. Tenemos a Luis Castañeda también aquí con nosotros en cuerpo, ¿no? Pero en espíritu, sí. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, Tavo, en espíritu. Buenas tardes a ti, a Javier y a los amigos que nos están escuchando y viendo aquí en Zona Franca. Oye, Luis, ¿qué te pareció el desempeño de la selección mexicana y para qué crees que esté después de ver esta primera exhibición? Cumplidor, me parece, el debut de la selección alternativa, si podemos llamarle así. Que tampoco tenía un rival enfrente que pareciera tan poderoso y que en la práctica tampoco resultó tan poderoso. Victoria de tres goles por uno, que como menciona Javier, tiene varios puntos rescatables, varios puntos interesantes. Pero que al final de cuentas era importante arrancar esta Copa Oro con el pie derecho, donde ciertamente no hay un pase a confederaciones, como lo hay en algunas elecciones de este torneo, donde no hay grandes estrellas y grandes representativos y donde México envía justamente una plantilla alternativa plagada de jóvenes, formada prácticamente con únicamente elementos de la Liga MX y donde hay jugadores que han tomado el peso específico de esta selección. Y me parece que hicieron un papel interesante justamente en este debut frente al Salvador. ¿Para qué va a estar esta selección? Me parece al menos para pasar con la misma tranquilidad y autoridad en la fase de grupos, y es que enfrente viene Jamaica y enfrente viene Curacao. Y no es que no sean rivales a los que hay, más bien, no es que sean rivales a los que debamos subestimar, pero sí me parece que están por debajo del nivel que incluso le vimos al Salvador el partido de ayer domingo. No sé ustedes qué piensan. Oye, además, de repente el Salvador también al principio del partido le puso difícil la cosa a la selección mexicana, unos minutos, batalló un poquito México para poder dominar, sobre todo en la jugada del gol. Todavía estaban pasando la repetición del gol de México cuando ya estaba el gol del Salvador. La respuesta salió encima inmediatamente. Yo creo que al final hay que bajar la escala de los parámetros, de los niveles que hay de estas selecciones. Yo creo que uno de los problemas que va a tener la Copa de Oro de ahora en adelante es que al tener una edición, digamos, doble cada dos años, nos vamos a encontrar con una edición con selecciones mayores y otra edición con selecciones menores, hasta pareciera que se pusieron de acuerdo. Y esta es una de las ediciones con niveles inferiores. Yo creo que al final eso fue lo que ocurrió. Evidentemente México tiene una cierta autoridad por el nivel de la liga, que evidentemente no se compara a los niveles de las ligas de los otros equipos. Pero yo creo que en esta primera etapa, yo creo que coincido con Luis Castañeda, quizás sin demeritar el nivel que tenga el Curozado de Jamaica, México es superior. Quizás yo me preocuparía con Jamaica, porque en velocidad suelen hacer mucho daño. Y ya en la etapa posterior, creo que ahí es donde ya habría que tomar con mayor seriedad lo que pudiera ser en algún momento Costa Rica, lo que pudiera ser en algún momento evidentemente Estados Unidos. Creo que son los dos rivales que habría que checar y yo creo que no podemos tomar por sentado nada, dado el nivel tan bajo que tiene esta Copa de Oro. Oye Javier, y hablando de las cosas interesantes que mencionaban tú y Luis, pues me cabe destacar la actuación que tuvo por ahí Elías Hernández poniendo dos pases para gol y una anotación. Luis, ¿qué piensas del desempeño de Luis? Tú que eres especialista también en materia de la fiera. Pues no es un tema que nos deba sorprender, porque ese nivel que mostró Elías Hernández lo ha venido demostrando a lo largo de los últimos dos o tres torneos en el certamen local con el conjunto de León. Esta es la oportunidad, me parece que Elías Hernández estuvo esperando durante mucho tiempo y por lo cual me queda claro, Juan Carlos Osorio no lo llevó a la Copa Confederaciones. Quiero pensar que le dijo a Elías Hernández, si te llevo a Confederaciones no vas a jugar hermano, pero si te quedas en la Copa Oro vas a ser un puntal interesante para este equipo de jóvenes mexicanos y así lo demostró el día de ayer con dos asistencias y con un muy buen gol. También se perdió por ahí un par de manos a mano, pero bueno, este es el Elías Hernández que solicitaba y que levantaba la mano con su buen nivel para llegar a la selección mexicana. Ojalá que este tipo de oportunidades las aproveche el volante mexicano para poder pensar en que se pueda colar al Mundial de Rusia 2018 en base a los registros que deje en esta Copa Oro a futuras convocatorias para las eliminatorias mundialistas y a que mantenga su nivel de juego en la Liga MX. A mí sí me parece que Elías Hernández puede ser uno de los grandes referentes para que México busque este título de la Copa Oro que en teoría está obligado a conseguir. Ok Luis, bueno pues y hablando precisamente de la selección también tenemos la opinión de una voz autorizada del 5 Copas de don Antonio Carvajal en una entrevista que le realizamos en exclusiva aquí para Zona de Juego pero bueno, no me quiero ir sin antes agradecer a Luis muchísimas gracias por tus opiniones del día de hoy. Octavio, siempre es un gusto estar con ustedes, platicar de deportes y bueno, sin falta el fin, la semana que entra ahora sí nos damos por allá en vivo y a todo color en el estudio de Zona Franca. Si no te ponemos tachita. ¿Otra más? No, ya mejor sí voy a ir porque si no van a ser muchas tachitas. Ya rugiste, León. Ok Luis, muchísimas gracias. Y bueno, como les hemos comentado, ¿qué te parece Javier? ¿Qué parece a la gente si vamos a escuchar a don Antonio Carvajal? Ahora sí que sin censura, como él es. Y los que lo conocen van a saber que así es. Así es él, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca, de Zona de Juego? Hoy tenemos un invitadaso de lujo, la leyenda de la Selección Nacional, cinco veces mundialista, el mejor portero en la historia de México y yo creo también hasta del mundo, don Antonio, pues cinco copas, no cualquiera. Don Antonio Carvajal, la Tota, gracias por atendernos, don Antonio. Cinco copas mundiales y una Olimpiada. Mire, no cualquiera, cinco copas mundiales y una Olimpiada de Londres. No hay nadie. Nadie que tenga ese récord. Oiga, don Antonio, pues precisamente ahorita ya que entramos en tema de la Selección, preguntarle precisamente cómo ve la actualidad de la Selección Mexicana y lo que está pasando precisamente con el señor Osorio. Es lamentable que muchos colegas tuyos ataquen por atacar. Entiendo que muchas veces la profesión de ustedes es para hacer ruido, no para decir verdades. Dime, por ejemplo, de los entrenadores que han pasado en la Selección Mexicana, ¿cuántos han durado? Muy pocos, excepto Nacho Tríez, que él duró 20 años. Bueno, somos muy dados a hablar por hablar, para darnos a notar, ¿sí? Viendo a fondo la situación del señor Osorio. Es una persona muy culta, muy preparada, ¿no? Tiene su manera muy especial de ser como entrenador. Cada uno de nosotros se distingue por algo, ¿no? A él lo han atacado mucho, ¿no? Que si el señor Pompillo parece que es su auxiliar, que si esto, que si aquello, ¿no? Lo contrató la Federación Mexicana de Fútbol pensando, y yo estoy seguro que si lo dejan va a dar resultado. El entrenador, que quede bien claro, el entrenador no juega, él hace su planteamiento. Quienes son los jugadores son los responsables de ganar o perder. A él no le meten gol, ni él los mete. Él hace su planteamiento. Siempre hay un ganador y un perdedor. Entonces, cada vez que pierde el equipo que dirige este entrenador, no me estoy refiriendo a Osorio, nuestro medio futbolístico. Lo corren, que no gusta el sistema, pues en la vida hay que ir mejorando. Hay que ir mejorando. Y si el señor trae su sistema, pues antes de criticarlo vamos a ver los resultados. Claro, no se va a olvidar el 777 ni el 444. Pero también, ¿cuántos triunfos ha tenido? Trece o catorce, por ahí van. ¿No? Oye, don Antonio, ¿da la selección mexicana para tener ese sistema de rotaciones? Que luego ha sido como el tema de la polémica de que rotan muchos jugadores. ¿Da la selección mexicana para eso? Pero si estando todos no lo hacemos, pues hay que buscar la manera, a ver si con esta rotación da resultado. Punto. Nomás hay que echar una mirada retrasadita. ¿Qué hemos hecho a nivel mundial? Nunca hemos pasado del cuarto partido. Punto. Ya han entrado y salido entrenadores. Somos muy dados a juzgar por juzgar. Claro, los medios de discusión, pues ese es su trabajo, ¿no? Que se hable, que se hable, que se hable. ¿Verdad? Pero vamos a ser congruentes. Dime qué entrenador de los que han estado en la selección mexicana a triunfar. Que haya pasado al quinto juego. Si con el piojo pasamos de lágrima enfrentándonos a un equipito que nos lo pusieron, que hasta una tercera división no hubiera ganado, y así llegamos al mundial pasado. Ahí era el piojo el que estaba dirigiendo. ¿Por qué atacar por atacar? Los resultados avalan. Claro, queda el 7-7-7 y el 4-4-4. Eso se va a quedar para la historia. Pero ¿por qué nos fijamos nada más en lo malo? ¿Por qué no nos fijamos en lo bueno? ¿A usted le gusta el sistema de rotación? Me gusta, me gusta, claro. No es una rotación cuando tú sacas a un jugador y metes a otro a los 20 minutos, al segundo tiempo. ¿Es rotación o no? Luego, entonces, ¿qué nos espantan? A ver. Luego dice que el cambio de posiciones, ¿no? De repente que utilizan jugadores que son de una en otra. Pero usted lo ha dicho en otras ocasiones, que el jugador debe saber estar en toda la caja. Pues es profesional. Pues te he puesto el caso de un médico. Yo soy médico cirujano, pero no más supero de la cintura para arriba. Oye, yo soy portero. ¿Cuál es mi función? Tú eres defensa. ¿Cuál es la función de la defensa del lateral, del medio, del delantero? Pero si los jugadores llegaran, llevaran al pie de la aleta que les da el técnico en el vestidor previo a un juego, perderían. El técnico hace su planteamiento para ganar. Luego, entonces, ¿quiénes son los actores principales? Pues los jugadores. No se le emiten palabras, ¿eh, don Toño? Usted puede decir las palabras que usted quiere, es internet, y puede decir, si usted, lo que venga de su ronco pecho, usted lo puede decir. No, no, sí, no, no. Digo, mira, hay buenos jugadores. No tenemos 30 jugadores de primer nivel. No los tenemos. Le busques como le busques. Ya se vio el fracaso que hubo. Ya se vio. Tenemos, exagerando, exagerando, 25 de primer nivel. Siempre son los mismos. Dime, a excepción de Rafa Márquez, de Hugo Sánchez, de Hugo Sánchez, que jugaron equipos del Real Madrid, del Barcelona. Rafa, caramba, admirable jugador, el corrítmulo que tiene. ¿Se compara con nuestro fútbol, con los restos de jugadores? ¿A qué nivel está nuestro fútbol? Ahí vamos con trabajos con Cacá. ¿Cómo se le hace el chicharito que también jugó en el Real Madrid? Punto. Dos o tres. Dos o tres. Los demás están en equipos que con el debido respeto para esos equipos, para esos jugadores, son de media tabla para abajo. De media tabla para abajo. Con esta generación, por ejemplo, ¿cómo visualiza que pueda llegar México al Mundial de Rusia, por ejemplo? ¿Le parece que va a pelear? ¿Hay oportunidad de llegar a ese? Nosotros llegaremos en cuanto en verdad seamos honestos con nosotros mismos, que no nos engañemos. Así de sencillo. Los resultados avalan. Con las potencias que mencioné hace un momento, no podemos. Y no de ahora, desde hace muchísimos años. A ver, ¿hay capacidad en los técnicos mexicanos? Lo dejo a la interpretación de ustedes. ¿Cuántos entrenadores mexicanos tenemos en el fútbol mexicano? ¿Cuántos jugadores mexicanos de primer nivel tenemos en el fútbol mexicano? La regla es améndiga de 8 o 10. Del 11, 10 o 11. Algo así, 10 o 11. Es de risa. Es de risa. No estoy en contra de los jugadores extranjeros. No, no, no. Yo estoy orgulloso de muchos jugadores extranjeros con los cuales conviví, que en verdad eran jugadores de esa época, por supuesto. ¿Cuántos balines vienen ahora? ¿Cuántas tranzas hay en el fútbol mexicano de que tiene un representante ya se enteje, maneje, con X directivo, etcétera, etcétera? Y está claro. No, no hubo un jugador que parece que argentino, que explotó hace poco, que nos puso, hijo, barridos y regados, merecido o no, los hechos te avalan. Insisto, ¿cuándo pasaremos al quinto partido? Me apena decir lo siguiente. ¿A qué nivel de educación estamos? Costa Rica. Un país chico. No, no hay analfabetas. Ya pasó al quinto juego y en el grupo más poderoso en un mundial. Y nosotros, ya mérito. Como el chinito, ¿verdad, doctor? Exacto. Exactamente. Debemos de entender que no tenemos la capacidad. No, 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 no nos engañemos. Se ha mejorado, pero muchísimo, el fútbol, sobre todo en el aspecto físico, en el aspecto técnico. Ya se trabaja bastante fuerte, a mayor velocidad, menor precisión. Debe haber entonces, a mayor velocidad, una técnica muy depurada. Y se trabaja y se trabaja. Pero, insisto, me apena decirlo, ¿a qué nivel de educación estamos? Influye toda la parte mental también, ¿no? Ese es el aspecto. Desde mi época siempre ha sido el problema, el aspecto mental. En aquella época, me apena decirlo, teníamos jugadores. Vamos a jugar contra Europa en Europa. Cabrón, no juegues. Nacho, pita este. Y lo hicimos. Lo hicimos. ¿Verdad? Nos falta ese carácter. Somos bla, 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 bla. Mis respetos a los jugadores como guardado, por ejemplo. Caray, cuánto tiempo tiene en Europa, muchachos muy centrado, muy buen jugador. A un buen nivel, ¿verdad? Muy buen nivel, siempre. ¿Tienen en el PSV lo sufrieron cuando era que se fue? Claro, claro. Y es que es buen jugador eso. A mí me simpatizan, me caen bien todos los muchachos que tienen ese deseo de sobresalir, ¿no? Pero sí que aquí con trabajo sobresalimos. Aquí, pues, como el Real Madrid, el Barcelona, el PSV, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece, Javier? A ver, ahora sí que la primera parte de la entrevista con Don Toño. Híjole, pues yo creo que... Mira, yo creo que es alguien importante, es un testimonio importante en el sentido de que él tiene una experiencia, digamos, transversal. Tiene desde los pañales del fútbol mexicano, cuando habla de este temor, hasta el día de hoy, donde se supone que ya no hay ese temor, pero sí empieza a enfrentar del fútbol mexicano otras dificultades. Es decir, la polémica de los promotores, los manoseos que hay al interior de la federación. Y la parte de Juan Carlos Osorio, que me parece importante por el hecho de estar pidiendo un constante cambio. Yo lo que te puedo decir es, yo soy muy crítico de lo que está haciendo Juan Carlos Osorio. No estoy pidiendo que lo cese. Esa es una gran diferencia. Yo sí, oye, Luis Omar. Ahora no vino Luis Omar Morales. Saludo, por cierto. Pero Platota está de acuerdo con él. Se va a dar baños de gloria, ni le avises ni nada. Pero aquí el asunto es ese. La experiencia que tiene de tantos años le da un panorama mucho más amplio para decir, vamos por buen camino o vamos haciendo las cosas distintas para tener distintos resultados. Y yo creo que eso es lo que le está apostando don Antonio en esta era de Juan Carlos Osorio. Que se hagan las cosas diferentes para poder hacer las cosas distintas, lograr cosas mayores. En algo tiene toda la razón. Se ha seguido una fórmula y esa fórmula no ha servido para remontar lugares. Pues vamos a ver. Todavía se pone más interesante la entrevista en esta segunda parte. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de la entrevista de don Antonio.